Hola de nuevo, si ya habéis estudiado el proceso de filtración y reabsorción de electrolitos es el momento de dedicarnos al balance hídrico, al control de la bolemia y de la osmolaridad en función de la orina que excreta el riñón. Entonces para eso voy a recordaros que es lo que se está reabsorbiendo en cada zona de la nefrona. Tenemos la cápsula de Bowman donde el glomerulo está filtrando estos 180 litros al día que la gran mayoría son reabsorbidos en el túbulo proximal, tanto los solutos como el agua porque como reabsorbemos grandes cantidades de sales, de cloruro sódico, estamos reabsorbiendo agua. En el asa descendente de Heller en cambio solo tengo reabsorción de agua. Bueno, este le tendría que haber puesto para acá porque este agua va a volver a entrar a los capilares peritubulares o vasos rectos. Esta enorme reabsorción de agua va a hacer que el fluido luminal se concentre. Este fluido que ha sido filtrado a 300 milios moles litro, que es la osmolaridad del plasma, aquí se reabsorbe pero aquí hay reabsorción de sales y agua, entonces no cambia su osmolaridad, reabsorbo agua, se va a concentrar y se va a concentrar hasta 1200 milios moles. Esto es pues por el tamaño, por el espacio que tiene para profundizar en las médulas renales. Por ejemplo, en algunos animales del desierto como la rata saltarina australiana, la osmolaridad en el fondo de sus asas de Heller es de a 10.000 milios moles porque es mucho más profunda y entonces va reperdiendo agua hasta que se concentra enormemente. Cuando este líquido luminal asciende de nuevo por el asa de Heller ascendente, se va a reabsorber sobre todo sales y prácticamente nada de agua. Aquí había puesto en el vídeo anterior que reabsorbíamos algo de agua, refiriéndome sobre todo a las partes más distales, pero en el asa ascendente es impermeable al agua y lo que reabsorbo son sales, de manera que la orina o el fluido que se va formando se vuelve a diluir. Se diluye tanto que en el túbulo distal va a estar incluso más diluido que cuando se filtró, como unos 100 milios moles. Ahora ya lo que pase a partir de aquí va a depender de la presencia o no de una hormona sobre todo que es la ADH, también llamada vasopresina. La ADH es una hormona liberada por el hipotálamo. Bueno, para ser correctos, el hipotálamo es la que sintetiza la hormona y luego es secretada en la neurohipófisis, que es donde vierten las hormonas del hipotálamo. Entonces, esta hormona se va a liberar cuando los osmoreceptores detecten aumentos de la osmolaridad, cuando los varoreceptores detecten disminución de la presión arterial o cuando los receptores de estiramiento detecten disminución de la bulemia. En esas tres situaciones, el hipotálamo va a fabricar esta ADH. Esta ADH lo que va a hacer, bueno, va a llegar hasta las células de los túbulos colectores, vale, aquí, a nivel de los túbulos colectores, y va a activar la colocación de acuoporinas, de acuoporinas, que son unos canales específicos de agua, en la membrana apical de estas células, de manera que va a favorecer la reabsorción de agua. Este agua que volverá a entrar en los pasos rectos. Estamos reabsorbiendo grandes cantidades de agua, solamente en presencia de ADH. Primer dato importante. Diferencias que observamos con respecto a lo que ya hemos explicado en el vídeo anterior del efecto de la angiotensina y la aldosterona. La angiotensina y la aldosterona también provocan reabsorción de agua, pero es una agua que acompaña a la sal. En realidad lo que ellas hacen es colocar transportadores de sal en las células y por presión osmótica reabsorbemos agua. Pero estas cantidades van a ser menores. En el caso del ADH lo que sucede es que se colocan acuoporinas a lo largo de todo el túbulo colector, un túbulo colector que va a comenzar casi en la zona cortical donde está este túbulo conector y va a profundizar hasta el fondo de la médula de la nefrona. Entonces a lo largo de todo el recorrido al colocar acuoporinas estamos reabsorbiendo agua. De manera que con la ADH, en presencia de ADH, lo que hacemos es disminuir diuresis y concentrar, aumentar la osmolaridad de esta orina. Aumentas mucho la osmolaridad de la orina. ¿Cuánto? Hasta 1200. ¿Por qué? Porque este intersticio, igual que el fondo del asa de Heller, está a una concentración de 1200 milios moles litro. En cambio, si pensamos en la bolemia, en cómo se queda mi medio interno, bueno, vamos a poner aquí, esto iría para el medio interno, entonces la bolemia estaría aumentando en presencia de ADH y la osmolaridad estaría bajando. Es decir, estoy diluyendo mi medio interno en presencia de ADH y aumentando la bolemia, que es el objetivo que pretendíamos. Pero es más, para conseguir concentrar tanto la orina y disminuir su volumen y por tanto mantener la bolemia de mi medio interno, no me vale solamente con las acoporinas. Necesito tener un intersticio, un espacio intersticial muy hiperosmótico y además en gradiente, para que haya tiempo suficiente, o más bien espacio suficiente, para que este fluido en todo su recorrido genere absorción de agua. Es decir, dado que aquí arriba vamos a tener una osmolaridad menor, pues 300 como tenemos en el resto, vamos a ir aumentando 300, 400, 600, 1000 hasta 1200. Aquí vamos a sacar agua hasta que igualemos a 300, sacaremos agua hasta que igualemos a 600, a 800. Entonces, siempre estamos, durante todo el recorrido podemos absorber agua. El cómo conseguimos este gradiente de osmolaridad, este intersticio tan hiperosmótico que favorece por tanto que en presencia de acoporinas saquemos agua, es gracias a dos cosas. Por un lado, el sistema multiplicador de contracorriente en el que intervienen estas asas de Heller, que por eso profundizan tanto en la médula, estas asas en las que primero reabsorbo agua y luego reabsorbo sales, concentro de esa manera y lo hago en gradiente porque aquí siempre estamos generando un filtrado a 300 que va a ir empujando el líquido iluminar que hay aquí y tenemos a los vasos rectos que veis que viene la sangre en esta dirección, por eso van en contracorriente porque aquí la orina va en esta dirección. Se van a ir llevando por un lado el agua que expulsan las asas de Heller descendente y luego las sales que expulsan las asas ascendentes. En cualquier caso, esto del sistema multiplicador de contracorriente lo tengo explicado en detalle en otro vídeo, así que no me quiero alargar aquí. Os decía que hay dos factores, uno es este sistema y el otro es la presencia de urea. En el vídeo anterior no lo puse, lo he dejado para este. La urea también, la urea, que es una molécula de desecho del metabolismo, también es reabsorbida en parte en el túbulo proximal. Un 50% solo, reabsorbemos aquí. Pero la urea tiene una peculiaridad y es que se secreta en las asas de Heller. La urea va a entrar de nuevo a las asas de Heller. De hecho, un 60% es secretado a las asas de Heller. Habíamos reabsorbido un 50%, luego secreto un 60%, al final lo que tendríamos aquí sería un 110% de lo que filtré. He reabsorbido la mitad, pero luego he secretado más, tendríamos un 110%. La cosa es que después, en el final de los túbulos colectores, vuelvo a reabsorber urea. Reabsorbo como un 70% de urea. Así que al final de la urea estamos excretando urea, estamos excretando entre un 30% y un 40% de urea. Pero el detalle es que he conseguido con reabsorber, secretar aquí en el fondo de las asas de Heller y después volver a reabsorber. Reabsorbo, secreto. Reabsorbo, secreto. He conseguido recircular la urea en el fondo de las médulas renales, manteniendo también, igual que este sistema multiplicador de contracorrente, manteniendo este gradiente, esta hiperosmolaridad en el ambiente del intersticio de las médulas renales. Para favorecer, insisto, que cuando la ADH esté presente y coloque acoporinas, podamos hacer de una manera muy óptima esa reabsorción hasta concentrar la orina lo máximo posible. Que como os digo, sería de 1.200, 1.400 como mucho en el ser humano y en la rata australiana podría salir una orina tan concentrada como 10.000 milios moles. Pero ya más importante que como sea o no nuestra orina, que nos podría dar un poco igual, aunque no lo es, porque si la orina siempre es muy concentrada, pues podríamos, digamos que vamos a ser más susceptibles, más sensibles a que pueda haber precipitados de toda esta gran cantidad de solutos presentes en la orina y que podrían generarnos al final piedras o cálculos renales. Pero sobre todo es que gracias a esto controlamos nuestra bulemia y nuestra osmolaridad. Porque insisto, en presencia de ADH lo que voy a tener es un aumento de la bulemia y una disminución de la osmolaridad. No sé por qué puse esto torcido, espero que lo veáis igual. ¿Qué sucede cuando inhibimos la ADH? Vamos a inhibir la ADH, por ejemplo, en presencia de alcohol o en patologías como la diabetes insípida. En estos casos no tenemos hormona de ADH. Si no tenemos a la hormona de ADH vamos a tener siempre lo que se llama una diuresis acuosa. Acuosa. Al no tener acuoporinas no hacemos esta reabsorción final del agua. Fijaos que aquí el fluido llega muy diluido. Podríamos tener aldosterona y angiotensina y reabsorber sales y reabsorber agua, pero en el túbulo colector que es donde hacemos la reabsorción final de este agua no lo haríamos y no concentraríamos la orina de manera que quedaría muy diluida. Aquí sí que hay todavía cierta reabsorción de sales, algo, entonces iríamos quitándole y la orina podría ser incluso más diluida de estos 100, podría estar en 40, 50 milios moles. Sería una diuresis acuosa, un gran volumen de orina y orina muy diluida. ¿Qué pasaría entonces con mi medio interno? Si yo estoy perdiendo más volumen en la orina, mi medio interno quedaría concentrado, quedaría con una alta osmolaridad y una menor bulemia. De hecho, cuando hay modificaciones muy evidentes de bulemia o osmolaridad, sobre todo de osmolaridad, debemos pensar siempre en que el problema o el efecto lo está haciendo la hormona ADH, la hormona antidiurética. Y esto va a tener consecuencias muy evidentes, por ejemplo, la presión arterial. Si estamos teniendo una diuresis acuosa, tendríamos una bajada de bulemia y, por lo tanto, una bajada de presión arterial. Y todo lo contrario, si tenemos la ADH a tope, estoy reabsorbiendo mucha agua porque estamos deshidratados o porque teníamos la osmolaridad alta, por ejemplo, que es lo que pasa cuando tomamos mucha sal en la alimentación, pues como retenemos agua, se la quitamos al riñón para quedarlo yo y aumentar la bulemia, me aumentaría la presión arterial. Y, bueno, espero no haberos liado más que aclarado este tema. Si tenéis cualquier duda, me preguntáis en los comentarios del canal y, en cualquier caso, os recomiendo ver el resto de vídeos de esta serie que nos ayudan a comprender el tema en su globalidad.